ya van creciendo poquito a poquito y así van a ir creciendo es cuestión de que ustedes se propongan la meta de no dejar morir todo sino que de una cosa a otra cosa y así tuvieron ansia pero no hubo buena suerte este año con los compradores pero ya se hubo para algo más se generó para otras cosas ya vinieron pues ya muy tarde porque hasta unos días volvieron a venir 25 libras como día tras día baja baja entonces ya no es lo suficiente que pepenamos pero le digo ya a mis hijos vamos luego vamos a pepenarlo siquiera para una agua le digo cierto bueno pues dejarlo ahí tirado si lo bueno es de que siempre ha continuado esto y pues esto no para las cosas no paran dijo acá la suscriptora anónima la que siempre bueno la que inició también con el programa de del emprendimiento del negocio pues al día de hoy nos mandó dinero para que vinieramos a preparar una comida y pues vamos a preparar una comida algo así más diferente no sé cuántas veces si ya lo hemos hecho pero bien ya lo hemos hecho no me recuerdo cuántas veces pero le vamos a preparar las fajitas en verdura o sea lo mismo fajitas de carne así como te dije fajitas de carne si fajitas de carne de parte de la suscriptora anónima entonces voy a traerlo a lo que usted bueno pues sí me siento muy agradecida con la suscriptora disculpa y disculpa si no le puedo explicarme de verdad que ustedes me han hecho sentirme tan feliz de verdad si créanme de que me siento tan alegre tan contenta porque vieran de que mi vida ha cambiado mucho bastante de verdad de que cuando uno cuando nosotros estábamos antes hasta abajo un callejón sin salida yo nunca creía de eso de que habían personas así nunca y ahora de veras que ustedes me han hecho sentirme una familia así contentas porque de verdad de que aunque quizás varios me criticarán por lo que digo verdad pero una cosa es decir de que antes todos todos nos humillaban nos decían lo que nos querían decir y ahora pues como que me diga que ahora le hacen caerás a uno de verdad decir gracias estoy muy agradecida con ustedes y a todos los que nos han apoyado mil bendiciones para ustedes donde están yo sé que el dinero pese a ganar y es difícil porque ahorita pues por aquí casi no hay trabajo me vienen a encontrar nos vienen a encontrar en casa pues ya cuando ya cuando hay trabajo pues jalamos todos porque le digo yo a mis hijos tenemos que trabajar porque si no que no vamos a estar esperando le digo yo a ellas de que aquí vamos a estar siempre vamos a estar esperando no así como hemos sido siempre trabajadores tenemos que trabajar en adelante todavía les digo yo es para no perder eso de que uno no sabe trabajar como le digo yo a mis hijas para que ustedes también aprendan a trabajar porque uno no se espera así como ellas pues nos espera uno la vida si van bien o les va mal uno no sabe de verdad porque aquí todo el tiempo pues es así uno de les digo yo a mis hijas ustedes piensen que a buscar marido pues les va a ir bien que bueno fuera si les diría ir bien a veces les va mal pero así es la vida por aquí que le podemos hacer es cierto gracias se los agradezco mis hijos bueno pues entonces este ya el jefe y él se encargo de comprar las cosas porque ahí si no estaba yo entonces ahí va a mostrar lo que trajo bueno entonces ya está preparando todo miren para este bueno doña maría y amigos seguidores de nuestro canal este vamos a preparar fajitas de carne yo sé que la carne tiene muchas formas de cocinar de preparar marita miren las ajá muchas formas de cocinar de preparar y pues cada quien cocina a su a su estilo digamos entonces acá tenemos lo que viene siendo la carne ahí también y también hemos traído eso para echarle zanahoria cebolla dijo ximena cebollitas pimientos ajá buenos pimientos no que pimientón dijo y más cebolla que vamos a echar así que salga bien casi al estilo encebollado ajá rapio y más cebolla y la harina para espesar y nosotros le echamos o al menos yo le echo harina y acá por este lado traemos aceite ideal consomé del pochito bueno pues salsa soya para darle color arroz para acompañarlo y una bolsa donde venía bueno pues entonces ahí está todo miren nena si me prestas unas tablas ahí está todo ya listo lo que hemos traído no sé si ya lo preparan con ustedes esa comida con pollo y no pues no me recuerdo yo eso me acordaste una vez no creo que no oiga no no yo no me recuerdo si ya lo preparé pero si no pues hoy va a ser su primer día que van a probar y va a salir muy rica bueno entonces a prepararlo verdad ahí se va a empezar a listar todo entonces ya ahí solo es de echar unos leñitos también yo no he visto cómo va a preparar a ustedes y sabe cómo lo ha preparado bueno esto voy a quitar mi anillo de 14 bilates va a frega y este anillo mamá lo dio para mi entrega de seminario ah me voy a quitar mi poderoso reloj también bueno pues entonces para no mancharnos ahí está el chef Freddy bueno que a Freddy siempre le gusta cocinar a mí sí siempre ha sido así de a usted y preparo comidas diferentes si es cierto y después vamos a ir a lavar la carne ya cuando esté picada porque como esta la tenemos que picar pues bien picadita hacerlo así como si me ayuda ñamay ahí está así ah pero son fajitas ah pero son fajitas así es pues se muere hacen pequeñas o sea lo están cortando ajá yo los voy a ver cerca de un cuchillo allá arriba bueno pues vamos así oh ah bueno bueno entonces ahí están sabe rico ya los probamos no si por eso le digo de que va a ser tu primera vez va a ser mi primera vez comiendo fajitas y vas a ver que qué delicioso sabe sí verdad si puedes lo pedí con gorditos para que salga bien jugoso también ajá bueno entonces y se va a hacer arroz verdad sí arrocito para acompañar exacto lo bueno es de que es arroz precocido sí y ya no va a costar tanto el zapato es chupaco no 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 bueno pues la chupapi 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 vas a comer rico ahora sí vas a comer bien rico y como si yo le hizo efecto lo que le dije sí y diérale que lo bañó sí y con otra somadita le dieron con eso fue remedio lo suficiente para él que tenía la chupapi sí claro y aquí en la boca del estómago se le infló así y donde se le infló en la boca se le infló todo bien inflado lo que ni ya y como mi suegra antes pues le curaba a sus hijos solo con apazote y entonces yo le di a apazote con flor de muerta y le echó un poquito de pancercer y talán ajá nada nada ya me había dado miedo con ella porque y tenía diarrea pero no era así no hicía así popó pues no que nada solo agua ah solo agua y agua entonces si eran las lombrices y ay viendo poco a poco y Freddy la noche le dije ya le llamamos a Freddy ajá así estaba diciendo y con eso sí Freddy usted ahorita que estamos hablando de eso yo vi la otra vez un comentario bueno no fue uno fueron varios va pero decían que por qué aquí como hablamos de lombrices del alboroto de lombrices yo tengo un pensamiento o sea yo digo por qué porque o sea prácticamente la persona dijo por qué tanto hablan de alboroto de lombrices acá no hay nada de eso por qué cree usted pues sí hay pero no lo conocen por este nombre ajá y es cosa que un doctor por más estudiado que sea hagas algo que no te lo va a decir ajá pero por qué allá no padecen tanto de eso saber de qué puede ser era así allá de la USA no fíjese que yo pienso porque pienso yo no sé si así sea verdad es un pensar porque este porque nosotros hablamos así con mi hermana a veces la otra vez me dijo ella que por qué aquí como hay eso y por qué allá dice que no según ella sabe también que allá no hay nada de eso que alborotos de lombrices y entonces y yo le digo que de repente es va es un de repente verdad no es que así sea ajá que tal vez como acá por ejemplo la chupapi acá aquí hay nances que nances que mangos que golosinas que dulces todo eso lo que come ella y así como que digamos que en libertad ya viene el agua y pues o sea la lluvia si la lluvia hasta de uno de grande cuando es el primer aguacero yo siento el olor de la tierra como se siente y entonces todo eso viene y pues le hace hace que que pase eso pues y como digamos de que a veces con que si uno no ha comido bien viene y come a la carrera a uno le hace mal o le queda un mal bocado o termina uno bien empachado definitivamente ajá y entonces y como allá pues no es así como que digamos que puchiga ahí están los palos de nances voy a comer nances o ahí hay mangos voy a comer mangos o sea de decirle que va a comer a cada rato o que hay así en bastedad si hay pero es comprado o sea la persona obviamente si no lo compra pues no hay nada de eso siento yo que tal vez por eso es de que aquí como padecen así los niños de ese mal porque como hay tantas cosas que ellos se comen incluso el agua afecta la fruta porque la fruta con los primeros aguaceros empiezan a tener gusanitos y todo eso ya es que es malo para comer y los niños pues ellos quieren comer y comen de todo pero en fin no sabría decir exactamente porque es que allá no hay y aquí sí porque padecen porque acá es un área más rural ajá o sea allá probablemente se enferman de algún tipo ajá de medicamento y ya mirando acá no aquí se trabaja como natural sí mira yo ese día le dije a doña maría bañes a comer una cerveza y póngale un confort ajá tanto remedio sí es cierto porque a doña reina también así se le curó a su hija o sea la chiquitilla la refinita que tiene sí eso es bueno ajá también me llamó así preocupada que ya no había nada que hacer que ya le habían llevado puestas a salud y el medicamento que le habían dado no era bueno pues ajá pero como te digo es un empacho, unos gordos hombrés, una zafadura el doctor casi no lo ve ajá es cierto bueno pues entonces nosotros vamos a continuar en un momento ahí ve con la preparación de las pajitas ya viene la lluvia potente también